Pero me ha cambiado mi libreto, pero vamos a seguir. Bueno, preguntaba entonces, siguiendo un poco con esta idea de que te dolía el país y te dolía una relación personal, Gabriela, de la que hablabas. Y me pregunto, y también para el caso de Margo, ¿qué relación tiene la escritura con la pérdida? ¿Con qué tipos de pérdida? ¿Cómo ese yo, cuando uno tiene que emplazar un yo, o no un yo, una tercera persona, o una mi vida electoral, frente a algo que tiene que narrar? ¿Qué relación tiene la literatura con la pérdida? Bueno, mi primer texto, yo tengo un texto que fue el primero, que se llama La misma caloría novela dietética, porque peleaba la figura, entonces, que mi caso así tuviera que ver con una dieta, la única dieta que me encontraba yo era la de la escritura. Pero mi primer libro realmente de ficción es, que tampoco es de ficción, es un documento porque es un libro sobre mis padres, las genealogías, habla de unos emigrantes judíos de Ucrania a México, que llegaron a México en 1925, donde yo nací, y de repente, ya era bastante vieja, me di cuenta que no sabía quiénes eran mis padres, a pesar de que eran mis padres, que había una relación importantísima con ellos, pero que no sabía exactamente cuál era su origen, qué habían comido, cuáles eran sus paisajes naturales, cuando nacieron, etcétera, etcétera. Entonces, empecé a hacer una serie de entrevistas, que fui publicando como folletín en un periódico, que en realidad eso también tiene que ver con el documento, porque aparecieron, generalmente mis textos aparecen en los periódicos, entonces, soy bastante documental en ese sentido. Pero, cuando terminé, bueno, cuando seguí escribiendo como 52 fragmentos, porque siempre también documento fragmentos, en ese, un editor joven, que empezaba a hacer una editorial nueva, Marginal, que se llamaba Matrín Casillas, me dijo que por qué no publicaba yo un libro. Entonces, le dije, bueno, voy a publicar las genealogías, pero como no estaba terminado el libro, me fui a la Unión Soviética, donde habían nacido mis padres, para ver cómo era realmente ese mundo, tenía varios parientes, primos, hermanos, etcétera, llegué a la Unión Soviética, el libro estaba ya en imprenta con la boca abierta del impresor, y yo llegué a México con algunos textos después, y ya lo terminé, entonces, en ese sentido, es bastante documental. Pero, no, ya te digo lo que preguntas. No, no importa, la idea es charlar también, así que está muy bien. Quiero hacer una aclaración a Margot, que me parece, no, no, quiero comentar algo, que la literatura de Margot lo que Margot escribe es lo anti-autoreferencial, es exactamente todo lo contrario. Lo que yo me refiero al narcisismo obliguiste a esa ficción encerrada en un mundo claustrofóbico, una especie de aberticación artificial actual. Pero, volvamos a tu pregunta, y termino de rebatirte, Margot, que me parece que la crónica y los testimonios es lo más cercano a lo que yo creo que es el libro de verdad. La palabra verdad, conjugada con ficción, hay mucha ficción y no está prohibido hacerlo de cierto, pero, digamos, hay, cuando uno encuentra la verdad, o hay algo que uno siente que es verdadero, se produce un alivio, ¿no? Y... ¿Y lo que está diciendo? Que tiene que ver con la pérdida. Para mí, el tema, tu pregunta sobre la pérdida y la literatura, en mi caso personal, tiene mucho que ver con una frase de Anna Arendt, que a mí me encanta citar, que es entender lo que está puesto en juego, lo que está a punto de perderse. Y una frase de Borges que es, o dicha de entender, más que la dicha de sentir o creer. Hay algo en la felicidad de entender qué pasa, de saber qué pasa afuera, para que alguien me explique por qué esto es así. Y la pérdida es cada vez más importante cuanto uno más edad tiene, uno se transforma en tiempo culo, digamos. Y para mí, el tiempo y esta pérdida es también un factor político, porque para mí, el choclin y el robo de Buenos Aires, porque estamos perdiendo a Buenos Aires. Y la dimensión de la pérdida tiene que ver, para mí, con el entendimiento y con la felicidad de entenderlo. Yo no leí el libro de Gabriela. No, es un ensayo. Pero la pregunta, tal vez sea, ¿por qué ahí hubo cosas que la ficción, o un método casi ficcional, podríamos decir, o cercano a la ficción, no te lo permitió y necesitaste escribir un ensayo? ¿Qué brinda la ficción que nos da ahí? Para pensar en los distintos tipos de escritura, ¿no? Es muy difícil porque el ensayo político permite decir, permite investigar, permite dar cifras, estadísticas, todo eso que en la novela es muy difícil de contar. Por otra parte, yo siempre tengo la sensación de que en mis dos últimas novelas, no la intemperie, sino desmonte, que es la última, que acaba de salir, y la omisión. Hay exceso de pensamiento político en los personajes. Yo los hago hablar, como me gustaría oír hablar, o los hago pelearse por esas cosas, y no está bien. Una novela es otra cosa. Una novela es contar y describir. Pero yo igual, a mí me pierde eso, cuando mis editores me agarran, me sacan todas las frases políticas que son absolutamente horrendas, y son como para ilusionar el adjetivo, envejecen rápido. Así que hay que tener mucho cuidado, yo no soy una novelista, pero escribo ficción. Margo, ¿en qué te pierden los editores? ¿Se pierden algo? ¿Se pierden algo con lo que escribizo? Bueno, como no escribo de una manera normal, no me quieren publicar, entonces estoy yo también fragmentada en editoriales. No estoy en una sola editorial, sino estoy en muchas editoriales. Lo cual, de alguna manera, me gusta mucho. Me voy a comparar con alguien en Argentina, que es Aira, que anda por todos lados. Claro que soy muy diferente de Aira, pero me parezco a ver en eso, que a mí me voy a la editorial. Sí, tenemos una editorial últimamente, que es Sexto Piso, que es una editorial muy joven, de chicos que tienen treinta y... Bueno, cuando nos conocí, ya eran 28, ahora tienen como treinta y tres. Pero son tres chicos que están publicando, que tienen un ojo extraordinario para ensayo, para filosofía, para política y para ficción también. Y les parece importante publicarme, aunque yo antes publiqué el anagrama o que me dejé el pretexto, ¿no? Pero con los que me siento más contenta es con los de Sexto Piso, porque cada vez me siento más cerca de los jóvenes y cada vez me leen más los jóvenes. Mientras más vieja soy, más me leen los jóvenes, lo cual me parece extraordinario. Y como soy medio vampírica, pues me parece perfecto. Me gusta dar clases, porque siempre tengo gente joven alrededor. Me gusta tener lectores jóvenes, porque eso es una maravilla también. me entienden y no pierdo mucho con ellos, aunque en mis libros me escriben. Tengo, por ejemplo, el libro, esto hablaba de la pérdida. Tengo un libro que se llama El rastro, en donde la pérdida está planteado porque es la pérdida de un ex marido al que se quiso mucho y que de repente se dejó de ver y uno va al entierro y se encuentra con que en el entierro el marido es totalmente desconocido porque está muerto y además tiene bigotes. Entonces, es una cosa verdaderamente muy impresionante para la mujer que va a ver ese personaje. Pero es un texto también, tiene ese sentido el humor que yo siempre manejo. que me decían, también yo edité en Beatriz Vitero, meditaron en Beatriz Vitero y me decían, Manu, hasta las cosas más siniestras tienen sentido el humor. Pues sí, así es. Entonces, en ese libro hay todo ese elemento ridículo de un entierro donde hay gente de todas las clases sociales, de todas las categorías con todo tipo de vestimenta y el personaje que está asistiendo a ese entierro se fija en el bigote del muerto, se fija cómo está acostado, qué tipo de traje tiene, los zapatos de las dolientes, que ninguno es doliente, de los dolientes, de las conversaciones, con la copa, y además es en un pueblo de México y todo se vive como santírico, como paródico y al mismo tiempo hay un gran sentimiento de pérdida, de tristeza porque se perdió parte de la vida y parte de ese amor que fue muy importante, etcétera, etcétera. y aprovecho para hablar sobre enfermedad, sobre problemas del corazón, sobre la música, sobre la pintura que a mí me interesa mucho en todos mis textos. Pero sí me voy por la parte. No, no, está muy bien. Y además siempre lo que hay en tus textos, como en cada uno de tus textos parece escrito como con algún otro libro al lado, con algún otro escritor al lado al que, con el que metéis, con el que dialogás, al que le sacás ideas y las vas, bueno, en este yo también la acuerdo que es una de sus, que vamos a presentar mañana y que es una de las textos que trajo Margo ahora y que acá creo que lo ha circulado, pero en todo, ¿no? Por ejemplo, pensaba en el libro sobre Coronada de Gloria, que es el libro que Margo escribe después del viaje a la India. De Mosca. De Mosca. No, yo, la Gloria se fue. De Coronada de Mosca, sí, que es, perdón, que es una frase de Blanca Varela, ¿no? Sí, es un poema de Blanca, de Blanca Varela. Maravilloso. Y ese es el título que encuentra para esa crónica que no termina de ser crónica tampoco sobre el viaje a la India y donde está Sol Juana, y yo en la discusión también con Octavio Paz, Sol Juana, Meri Daclas, o sea, todos los libros y la literatura o la antropología sirven para que vos los hiciste y hable sobre ellos, ¿no? Como que es un modo de trabajar también. Sí, te traje, te traje, te regalo un libro que se llama Siempre perversión oral que es parte de una novela que estoy escribiendo hace 15 años sobre los dientes y entonces tengo que esperar en la tesada del dentista horas y horas y lo que hago es llevar bolsas completas con libros y he oído una cantidad infinita de libros y todos los libros están junto a la tesada del infierno que es el dentista y estoy escribiendo y contando lo que me pasa en la boca. Te digo que en ese sentido ¿a quién le interesa lo que me pasa en mi boca? Pero bueno, funciona. Quiero decir algo sobre el tema que tocó Margot de los jóvenes, que tenían los jóvenes. Yo entiendo perfecto que tenían los jóvenes porque Margot como, tiene algo como conmocidades también dos grandes mexicanos modernos que comulgaron con el pop que lo enaltecieron que nos hicieron sonreír así en épocas duras donde todos éramos solemnes ellos dos marcó en los ciudades nos enseñaron muchísimo de la cultura popular y de la profundidad de la inmediatez también de los dientes ¿no? Como uno se puede y pusieron el tragaño en la boca yo quiero leer esa noche ¿sí? Quizás si a Moncival le hubiera gustado mucho te dijeran que me parezco a él pero te agradezco mucho porque yo lo quería mucho y era muy inteligente muy simpático y un sentido del humor terrible ¿no? Sí La aventura De manera excelente pero bueno Otra de mis preguntas como muy académica tal vez y perdón es como se llevan ustedes con esta palabra que ha surgido desde hace unas décadas que se llama el canon ¿no? que tiene que ver con las jerarquías y los lugares y los lugares y el poder y demás y pensaba en Borges y pensaba en Octavio Paz y pensaba en Borges porque Gabriela tuvo una tesis sobre Borges que dejó allá la publicación que creo hace mucho tiempo y en alguna referencia que encontré en Google decía que habría que dejar a Borges porque nos hizo mal a la literatura porque tendió mucho a la literatura por lo menos a la literatura nacional a mirarse mucho a sí misma y apostaba más a Puig pero bueno mi pregunta es esa que pasa con los señores del canon que no me peut dar a la literatura mis a la literatura a la literatura a la literatura a la literatura Gracias.